Hola, bienvenidos de nuevo a su sección de animales extraños. Hoy traemos al cachalote o científicamente llamado Fisothermicrocephalus. Este increíble y colosal animal es una especie de mamífero llamado cetáceo. Considera uno de los seres vivos más grandes de este planeta, alcanzando una longitud de 20.5 metros y pesara más de 50 toneladas. Y a pesar de estar distribuido en casi todo el mundo, se encuentra como especie vulnerable. Esto gracias a toda la caza furtiva que se le tuvo a este animal desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y a pesar de que tú creas que no tiene depredadores, uno de ellos es este colosal y gigante animal conocido como calamar gigante. Y hasta el día de hoy no se ha podido videograbar alguna pelea entre estos titanes, pero se han encontrado cachalotes con restos de calamar en sus estómagos. Al igual que es común ver cachalotes con marcas de batalla en todo su cuerpo. Igualmente es el mamífero conocido que puede nadar lo más profundo posible, llegando a los 3 kilómetros en la profundidad del mar. Y esto hacerlo en un lapso de 90 minutos antes de que pueda volver a tomar aire. Al igual, recientemente se descubrió su inusual forma de dormir, ya que lo hacen en grupo y de forma vertical dando su cabeza hacia la superficie del océano. Y esto deja en claro que el mar nunca va a dejar de sorprendernos. No olvides suscribirte y recuerda que esto es del mundo a tu pantalla. No olvides suscribirte y suscribirte al canal.